El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Para hacernos la vida mejor, como dice nuestro tema de inicio, nuestro cabezote, estamos aquí en Paso a Paso. Bienvenidos a empezar una nueva semana con toda la energía, con temas interesantes para seguir este camino que enfrentamos todos los días como papás, como cuidadores, como mamás, como profesores. Todos los que nos tenemos que relacionar con niños, tenemos que saber de muchas cosas y Paso a Paso es el espacio para eso. O sea, todos. Todos, esto es para todo mundo. Buenas tardes. ¿A usted no le pasa que se encuentra con mucha gente que le dice, yo no tengo hijos, pero no me lo pierdo? Semanalmente hay otras personas que le dicen a uno. Pero es lo que yo siempre digo, si todos fuimos niños alguna vez y pues con algo nos sentimos identificados, con lo que nos hicieron o con lo que no nos hicieron, con lo que nos hubieran podido hacer o con lo que dejaron de hacernos. En fin, hay mucha relación de una u otra manera con todos los temas que traemos todas las tardes aquí a Paso a Paso. Bienvenidos, comienza esta semana con muchas actividades en esta ciudad. Empieza Colombia Moda, el miércoles estaremos allá en directo hablando de moda infantil, a ver cuáles son las tendencias, las recomendaciones. A la hora además de vestir a nuestros hijos. Me toca alquilar traje o buscar diseñador, ¿qué tengo que hacer? No, 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 tranquilo. Váyase disfrazado de papá. De papá, bien. Sí, o sea, vaya bien. Y también empieza Feria de Flores, ayer tuvimos transmisión del desfile de silleteritos hermosos, todos esos niños cargando sus silletas y la gente pidiéndoles la vuelta, estuvimos en Santa Elena. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, a todos los que de una u otra manera llegaron teniendo como referencia Paso a Paso para pedir una foto, para agradecer por este espacio que tenemos aquí todas las tardes. Y aquí seguimos cumpliendo la labor Paso a Paso para tejer hogares. Así es, hoy tenemos un tema de esos que nos encantan porque son de esos temas de los que, como hemos dicho muchas veces acá, hemos oído hablar alguna vez. O muchas veces ni siquiera se nos ha pasado por la mente pensar en eso. Un tema que literalmente puede sonar traído de los cabellos para muchos de nosotros y es la alopecia infantil. La alopecia infantil es algo que puede sucederle a muchos niños, pero ¿cuáles son las causas? ¿Por qué puede pasar? A muchos de nosotros estresados, uno dice, me quiero arrancar el pelo, se me puede caer el pelo. A los niños se les puede caer el cabello del estrés, puede haber otras causas. Pues ese es nuestro tema de hoy, alopecia infantil. Sí, es un tema, como dice Leo, que uno oye, pero es de esos que piensa que a uno nunca le va a pasar. Tena como una idea muy descabellada. Y yo más o menos, pues difícil pensar en ese tema. Sí. Pero bueno, ocurre y esa situación es bastante angustiante, sobre todo para las mamás al comienzo, cuando ellos aún no son muy conscientes, pero empiezan a crecer y aquí lo que siempre decimos, los niños son bastante crueles en medio de su inocencia, no tienen ninguna intención de hacerlo, pero los comentarios son directicos y empiezan a hacer bullying, a burlarse. Y los adultos, aunque no somos a veces imprudentes de manera inconsciente, sí vamos a la ofensiva, como sin pensar, sin poner primero el cerebro en funcionamiento antes que la lengua en movimiento. Y atacamos mucho de manera verbal con los comentarios y pues las familias que atraviesan por esta situación, que ya vamos a entender un poco de qué se trata, si es que eso tiene curas, si simplemente tiene tratamiento, cuál es el diagnóstico, al cuánto tiempo, en fin, todo lo relacionado con esta enfermedad. Pues si vamos a entender lo difícil que pueda llegar a ser, tanto para las mamás, los papás, incluso los abuelos y familiares, que pues obviamente se desviven por esos niños, como para ellos cuando empiezan a ser conscientes de todo lo que ocurre a su alrededor. Puede que quizá el problema no sea lo que más los desvele, sino el trato que les dan a raíz de ese problema. Pues la línea está abierta, 268-6033, para que nos cuenten sus experiencias, sus inquietudes, que sabemos que se despertarán muchas con el tema de hoy y participen en nuestro paso a paso, un tema alopecia infantil que puede suceder igual en damas, en niñas, como en niños. Y hoy nuestra vida real, digamos, es un niño que va a estar acompañándonos aquí con su madre y como cierta relación cuando las mamás que queremos ser mamás de una niña lo deseamos es justamente porque soñamos con hacerle infinidad de peinados y de jugar con el vestuario, y de hacerle moñas y comprarle cholos de colores y moños y de balacas. Y nos encontramos con que en la ecografía, por allá la semana 14, pues aparece una pistolita. Un niño. Y es un niño. No, pero a veces las mamás se dio con los niños. Muchas ilusiones al suelo, pero nacen estos niños y nos encontramos con que ser mamá de un niño. Ese te amo mamá, ser mamá de un niño significa estar diciéndole todo el tiempo, apunte bien cuando esté orinando, rascase ahí que eso no le va a volar. O me quedo acordando de una cosa bonita. Pero también cuando le dicen, mamá, cómo estás de bonita hoy, mamá, no te quiero cambiar por nadie, eres la mejor mamá del mundo, te amo. Y cuando las empiezan a celar, los celosos que son mis hijos, yo no puedo decir, vea aquella muchacha cómo está bonita, papi. Entonces, mi mamá, mi mamá, le voy a contar a mi mamá. Bien hecho. Los tiene bien entrenaditos, Paula. Sí, no, muy bien. Pero además, no, me quedé pensando en lo de las peinadas de niño, porque mi mamá me planchó el pelo una vez cuando yo tenía el pelo largo. Ni aún así se quedan con las ganas de hacer peinados y trencitos. Vamos a desarrollar nuestro tema hoy. Hablamos de alopez infantil, tenemos unos invitados muy especiales que vienen a compartir su experiencia aquí, en La Vida Real, en Paso a Paso. Están con nosotros Astrid, Elena Valderrama y Julián Navarra. Astrid, bienvenida a Paso a Paso. Julián, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien o qué? Bien. Astrid es mamá de Julián, además, y de Mariana. Mariana, sí. Que ya es una señorita muy grande. Y Julián, ¿cuántos años tenemos? Diez. Diez. Súper, muchas gracias por estar aquí. Y Mariana con un pelo larguísimo. Imagínate, sí. Y nace Julián. Nace Julián. ¿Cómo comienza esta historia de la alopecia de Julián, ya hoy muy superada, por lo menos emocionalmente? Gracias a Dios. Pues, la alopecia de Julián comienza, digamos que después de muchas enfermedades por las que pasó. Tuvimos que pasar por muchas tristezas, muchas dolencias. Él nació con reflujo gastroesofágico. Le dio también... ¿Qué otra enfermedad fue que te dio, Juli? Es que le dieron tantas. Le dieron tantas. Le dieron tantas, sí. Pero lo más triste fue el reflujo, porque con hipoglicemia también, le di hipoglicemia. Entonces, tenía que alimentarlo cada hora. Y era alimentación en el seno. Agotador. Entonces, súper agotador. Y con el reflujo, me tocaba dejarlo 45 minutos paradito. Entonces, fue como un bebé canguro. O sea, eso a las 2 de la mañana. No, es que yo no dormí. En 4 meses y medio yo no dormí. Después de eso, pues, que fuimos superando. Y fue un niño, de todas maneras, que tuvo varios retrasos en el sentido de que no pudo sentarse en el momento adecuado. No pudo caminar cuando podía. No podía colocarlo de pronto en un gimnasio para que jugara, porque el reflujo no lo permitía. A los 9 meses también le di una neumonía. Y de esa neumonía, el último día lo hospitalizaron en casa, lo recuerdo muy bien. Y el último día, el catéter se dañó. Entonces, no hubo forma. Tuvimos que acudir a la inyección intramuscular y era una inyección muy dolorosa. Él lloró más o menos dos horas. Y a los 8 días exactos empezó el Julián por parches. Su cabecita parecía un baloncito. O sea, a los 9 meses él tenía pelito completo. Sí, él nació con pelo. Nació con pelo, super lindo. Pero, pues, todas estas enfermedades, o sea, las personas me preguntan, ¿pero por qué se le cayó el cabello? Pero, precisamente, la angustia que yo le transmití a él, el estrés que tuvo de todas estas enfermedades que pasó. O sea, para hacer un poco claridad, no fue consecuencia de ningún medicamento, ni directamente de ninguna de las enfermedades que hubo. Para nada. Eso tuvo que ver, pues, o sea, según lo que nos dicen los especialistas, el estrés causado por las enfermedades anteriores hizo que se le cayera el cabello. Primero por parches y ya luego universal. Ok. Ya seguimos con esta historia. Estamos en la línea con Juan Camilo, papá de María Antonia. De entrada, punto para Juan Camilo, punto para el papá. Juan Camilo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo vas? ¿Qué edad tiene María Antonia? María Antonia, ocho meses. Perfecto. ¿Qué nos querés compartir o preguntar, Juan Camilo? No, pues, a propósito, pues, del tema del día. La bebé, pues, desde el nacimiento nació, pues, podríamos decir que con poco pelo, ¿cierto? Sí. Fue recién nacida, los dos mesecitos, rapada dos veces, y en este momentico, pues, dice que tiene las entradas del papá. Los amigos nos dicen que tiene las entradas del papá. No nos habíamos preocupado por el tema, la mamá y yo, a raíz, pues, del tema del programa, pues, decidimos llamar a ver si es verdaderamente una enfermedad que la niña tiene, si le va a salir el pelito, que como qué tratamiento podríamos ir teniendo con ella. Porque en la parte de la corona, pues, el cabello es abundante, pero en las otras partes de la cabecita es muy poco el pelo que le ha salido en estos ocho meses. Perfecto, muchísimas gracias, Juan. ¿Qué es lo que hacer? Si tiene que ver la alimentación, cuáles son los mitos, cómo ejercer en esto de las motiladas y demás que para algunos niños es un trauma. La crianza respetuosa. Mi hijo, por ejemplo, más pequeño, lloraba mucho cuando íbamos a ir, pero porque él no quería que le cortaban sus crespitos. Era un trauma que le cortaban sus crespitos. Es realmente como una extensión de uno y, bueno, es como si le cortaban un dedo. Ellos a esa edad no están en capacidad como de mencionar. Entonces, para que se programe mañana vamos a tener ese programa también, mitos, verdades, tratamientos en casa, qué hacer, cómo nutrirlo, qué comer, en fin, cómo contemplarlo. Nos concentramos por ahora en la alopecia y nuestra vida real con Julián, que a los nueve meses se le empezó entonces a caer el pelo por partes. Por partes. Hasta que ya se quedó sin pelito. Se quedó sin un pelito. Y cuando se empezó a caer el pelo, ¿qué pensaron ustedes? No, pues de tantas veces que íbamos donde el médico, porque nos manteníamos en urgencias con él, pues eso era parecido a la casa de Julián. Entonces, asistimos otra vez a urgencias y la médica, pues era una médica general, nos dijo, sí, esto es una alopecia areata. La verdad, yo no conocía mucho del tema, entonces, yo dije, pero bueno, entonces esto tiene un tratamiento, puede volver a salir, porque como apenas estaba en partes, eran unos pequeños parches, empezamos como con una medicación y pues la verdad no se respondía muy bien al tratamiento, o sea, se le seguía como cayendo. ¿Esa medicación qué consistía, era algo para... Era un tópico, era un tópico, era como una loción, como un tópico, pero no, ya luego también le mandaron esteroides, pero los esteroides pues siempre son un poquito complicaditos pues para su crecimiento, ya el especialista pues ya les informará mejor, porque yo no soy la especialista, pero sí conozco mucho del tema, porque pues... ¿Cómo te vas convirtiendo en una especialista? Sí, definitivamente, definitivamente. Pero en esto de convertirse en una especialista, una especie de paréntesis, acá en esta vida real tuvieron una fundación incluso. Sí, nosotros creamos una fundación, ¿por qué? Porque cuando Julián comenzó la etapa del preescolar, empezamos a sentir que él estaba siendo ya pues como que intimidado por los compañeros, entonces él llegaba triste porque le quitaban su gorrita. Juli, ¿tú te acuerdas? Más o menos. Muy poco, pero ya en el colegio te pasó lo mismo, ya cuando fuiste un poco más grande, ¿qué te decían? No, me decían que porque no tenía pelo, pero yo les explicaba. Fresco, tú has manejado la cosa muy bien. Sí. ¿En algún momento no tuviste cejas tampoco? Sí. ¿Y eso sí te afectaba un poco más? Poquito. Pero juicioso con el tratamiento. ¿A qué tratamiento se sometió entonces que logramos recuperar también la ceja? Lo que pasa es que con la fundación precisamente tratamos de hacer eso, de que los niños crearan como conciencia y sobre todo los padres, porque angustia más a los padres que a los niños de esta situación. ¿Por qué razón? Porque el verlos perder su cabello para ellos es algo frustrante. Para nosotros como padres de Julián no lo fue tanto por todas las enfermedades que habíamos pasado antes, entonces nosotros se puede decir que vimos al niño al borde de la muerte. Entonces el hecho de que él no tuviera cabello para nosotros no representó pues como algo muy significativo, pero para otros padres sí, ¿cierto? Entonces, pero sí ver que él se estaba angustiando porque ya lo estaban tratando mal, porque un día llegó muy aporriado a la casa y eso nos dolió en el alma. Entonces nosotros siempre pensando en que él fuera feliz, le dijimos, Juli, creamos una fundación con niños como tú para que te des cuenta que tú no eres el único, que hay muchos niños que no tienen cabello y sí, comenzamos ese sueño, duró solamente dos años, pero creo que le ayudamos a muchas personas y a muchos padres que aceptaron que la alopecia es algo que hay que vivir con ella, porque es una enfermedad autoinmune, entonces lastimosamente no podemos decir que hay un tratamiento que la va a quitar del todo, es imposible. En el caso de Juliana, entonces no hay posibilidades de que él vuelva a recuperar su pelo. Pues a ver, de pronto posibilidades... Porque yo le veo pedacitos, ¿no? Y es extraño, no, es extraño porque de hecho nuestro especialista, pues el que nos va a acompañar en este momento, fue la persona que me hizo como caer en cuenta, porque al principio nosotros buscamos todos los tratamientos sabios y por haber, porque obvio, pues queríamos que nuestro niño estuviera tranquilo y feliz, pero veíamos que tratamiento que había, si el niño se caía, sufría alguna angustia por cualquier situación, pum, otra vez el cabello se caía. Todo lo que le pudiera generar este... Exacto. Entonces, eso fue una de las preguntas que yo le hice al doctor, yo dije, doctor, o sea, si hay algo que podamos hacer por nuestro hijo, pero que el niño no vuelva a sufrir, maravilloso, pero si no es así, por favor, díganos, porque nosotros no podemos estar en esa angustia de que... O sea, que en este momento no están con ningún tratamiento. No, para nada. Juli, ¿y tú hoy qué piensas de tu problema, de tu enfermedad? Yo pienso, pues, que eso es normal, pues, no me afecta tanto. Ya aprendiste a vivir con eso, te ves bien, te sientes bien, usas cachuchas. Sí, usa gorro, gorra. ¿Pero por qué? ¿Sobre todo para no como insolarte o qué? Sí, pues, a veces... O también te da temor de que te molesten los compañeros. Sí, a veces sí, a veces sí. A veces sí. Y, se me fue la pregunta, ¿has intentado con los peluquines, pelucas, cosas de extensiones y esas? No, en la fundación las niñas sí usaban las pelucas, en la fundación muchas niñas usaban pelucas y tratamos de hacer, pues, como muchas cosas para que nos ayudaran con las pelucas. Pero también habían momentos en que ellas se las quitaban y aprendían también a salir, pues, como así con su realidad y asumir su situación de alopésicos, que en realidad, pues, es algo, aunque no es muy normal, las personas lo deben de ver como algo tranquilo. Entonces, pues, o sea, es que no hay por qué, pero sí nos atacan mucho. Eso quería preguntar, las imprudencias de la gente de las que hablé al comienzo, que a veces, pues, son como hirientes con sus comentarios, ¿a qué se han enfrentado? A muchas. O sea, nosotros hemos tenido que pasar por situaciones muy difíciles. Una vez estábamos precisamente en una cita con Julián y una señora, estábamos esperando, pues, que nos atendieran, y una señora atrás, pues, el niño de un año. Y era la señora, niño, dígale a su mamá que no lo motile, que así se ve muy feíto, que por qué lo raspa así, que no sé qué, que yo no sé qué. Y yo era, pues, como callada, tratando de manejar la calma. Y otra vez le decía a la otra señora, pero es que por qué rapan a los niños así, es que se ven muy feos. Bueno, otra vez también estábamos en un ascensor, el niño estaba con su gorra, y una señora lo miraba y lo miraba y lo miraba y no dejaba, hasta que le quitó la gorra, o sea, tuvo el atrevimiento de quitarle la gorra, lo miró y se la volvió a colocar. Bueno, entonces yo le dije, señora, ¿tiene algún problema? El niño tiene alopecia. Y ella se quedó así como que, ¡ay! ¿Qué hice? Y estaba con otra señora y la señora lo miraba y le decía como que, ¡qué imprudencia cometiste! Entonces, sí, y no solamente eso, sino que incluso los mismos médicos, por ejemplo, llamábamos a una empresa de médicos que van a la casa, asistencia médica, y lo primero que me decían, si el niño tiene cáncer, no le podemos mandar esta medicación. Y yo no, doctor, el niño no tiene cáncer, el niño tiene alopecia areata. Entonces, mire que incluso los mismos especialistas a veces ellos se confunden. Pecamos, pecamos por los prejuicios que tenemos sin pensar antes de hablar. Entonces, es muy triste esa situación y no, la alopecia, por ejemplo, en este momento a él está creciendo el cabello un poquito, y no tiene ningún medicamento, ¿por qué? Porque es el estrés el que lo causa. Entonces, cuando él está desestresado, sus cejas, sus pestañas quedan hermosísimas. Entonces, pero él se estresa y hasta ahí llegamos. ¿Cómo así, Juli? Estás pues tranquilito. ¿Y qué te estresa vos en la vida? A veces el estudio. ¿Qué? ¿Las matemáticas? No, a veces yo también, el equipo de fútbol. ¿Eres qué? ¿De qué juegas? Mucha de Nacional. ¿Y de qué juegas tú? De volante. Ah, no, pero entonces... Con el Nacional no sufre mucho. Apenas ponga el look de moda y sí va a ser la envidia de muchos cuando sea un gran futbolista. De lo otro que, Juli, ¿estás aliviado? Ya eres una persona muy aliviada, saliste adelante con todas tus enfermedades, tienes pocos recuerdos, eres un niño saludable, feliz. ¿Eres feliz? Sí, claro. Eso es lo más importante. Eso es lo que tiene que guardar Julián, que la sonrisa del morpino que puede hacer. Y cuando usted le dice alguna cosa, yo dejé la tristeza, el estrés con los que les pude ser hecho, hermano, entonces tranquilo. Definitivamente. Sonreír el morpino. Muchas gracias por estar aquí, Julián. Súper chévere que nos acompañe. Súper la historia, pero bueno, ahorita lo ampliaremos con el experto. ¿El estrés no causa eso en todo el mundo? No, es que... Pues es como una reacción extraña ahí en Julián que ya no se expirara. Lo que pasa es que... Si hubiera sido por eso, realmente lo de las matemáticas yo no tendría un solo pelo. Y el alemán, o sea, entre los dos, el estrés miro era impresionante. Lo que pasa es que a todas las personas no les da de la misma forma y hay muchas clases de alopecia, hay alopecias parciales, hay alopecias totales y hay alopecias universales. O sea, que esto es un mundo grande. Y ustedes ya están un poco más tranquilos como papas también. Que digamos ese estrés y ansiedad se transmite también mientras ustedes estén tranquilos y maneando la situación, ¿él estará más tranquilo también? Definitivamente. O sea, lo más importante ahí es que los padres con niños con alopecia entiendan que entre más tranquilos estén ellos, más tranquilos van a estar los niños e incluso la alopecia puede llegar a desaparecer si están tranquilos. Si los padres se angustian... Y eso aplica para todo. O sea, si se angustian no hay leche materna, si se angustian hay llanto en la noche, si se angustian el bebé está intranquilo, todo, todo se le transmite. Bueno, pues muchas gracias. Iba a preguntar algo más y se me fue. Oye, estoy como despalomada. ¿Por qué paz, qué paz? Yo vuelvo a mi filosofía de vida. Si las cosas tienen solución, ¿pa' qué se estresa? Si no tienen solución, ¿pa' qué se estresa? Es que es muy fácil decirlo. Sí, sí, sí. Es el hijo de uno. Claro, y es uno, todo. Uno causa mucha angustia, uno quiere que le pase absolutamente nada, uno daría la vida por pasarle el pelo de todo, ¿cierto? Ah, eso iba a preguntar, si en la familia hay alguien con este antecedente. No, en la familia no hay antecedentes con la alopecia, pero en la fundación sí encontramos personas que el hermano tenía alopecia y el niño también, el papá tenía alopecia. Entonces es que este mundo de la alopecia es grandísimo y no se entiende. Hay niños que tienen alopecia desde el vientre, otros niños al nacer, otros se les presenta la alopecia a los nueve años, a los quince. Mucho que aprender hoy. Y ya de adultos también. Entonces... ¿Desde cuándo ven paso a paso? Desde que empezó. ¡Ah! Lo pregunto porque esta es otra de esas historias que nos buscó porque quería compartirla para justamente ayudar a otras mamás que puedan estar pasando por lo mismo o que en algún momento pudiese llegarles a ocurrir. Porque lo dije yo al comienzo, uno siempre piensa que eso no es con uno y cuando ocurre, no va a haber parado bolas yo. Claro. Hay que estar preparada. Y bueno, pues muchas gracias por compartir la historia. Este espacio siempre está abierto para que entre todos nos ayudemos porque este camino es largo, complejo, pero delicioso. Esto es paso a paso. Nos vamos a ir al dato, a Julián. Muchísimas gracias. Sí, a todas las familias, se han ido barra ahí atrás. No quisieron salir, no se dejaron ver todo esto. Aquí vino todo el mundo a apoyarlo. Así que muchísimas gracias y nos vamos al corte con el dato. Ya vendremos con nuestro experto. Esto nos cuenta nuestro dato hoy. Afortunadamente, la mayoría de los niños que sufren alopecia infantil restablecen completamente el cuero cabelludo. Casi el 60% de los casos recuperan el pelo mediante tratamientos capilares y cosméticos anticaídas. Ya regresamos en Paso a Paso. Hoy hablamos de alopecia infantil. Santiago, Martín, Matías y Juan Esteban son nuestros invitados en Mamarazzi. Recuerden paso a paso arroba telemedellín.tv para que nos compartan sus videos y fotografías. Hoy hablamos de alopecia infantil para quienes acaban de conectar. Y ahí conectada en la línea telefónica está Carla, mamá de María Clara. Bienvenida a Paso a Paso, Carla. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien. Qué bueno que nos llamas. ¿Qué edad tiene María Clara? Un año y cuatro meses. Muy bien. ¿Cuál es tu inquietud, Carla? Bueno, primero quería agradecerle a Mónica porque ayer nos encontramos con ella en la Feria de las Flores y súper buena gente se tomó fotos con la niña. Eso. ¡Punto mamónica! Me hicieron quedar bien, sí. Qué rico, sí. Haberlos conocido, cuando uno conoce a la gente pues es realmente como emocionante porque es que ustedes nos ven todos los días pero nosotros nunca los vemos. Entonces también esos espacios los agradecemos mucho. Bueno, y... Carla. Hola. Bueno, y lo segundo, quería pues participar por el tema. Quería contar que al igual pues que la vida real, mi bebé cuando tenía cinco meses sufrió una hospitalización y le puse unos medicamentos muy fuertes y se le caía el pelito también así por montones. Parecía como decía la mamá una pelota. Para mí fue muy traumático porque pues como toda mamá uno soña con hacerle sus peinados y sus cosas. Hasta el momento apenas le están pensando como van a hacer el pelito y uno como que también se estresa con la gente porque le dicen a uno cosas y la gente es muy imprudente. Pero es como cuestión de uno aceptar las cosas y darse cuenta de que no es cosa de uno y seguir adelante con ellos. Pues muy buen mensaje, Carla. Esperemos que el programa te sirva un poco para lo que estás en este momento viviendo con tu bebé y que la cosa se vaya solucionando. Y la solución puede ser como acabamos de ver de dos maneras. Simplemente aceptar la aceptación de la que tú hablas o que exista algún tratamiento, que es lo que vamos a averiguar, frente a la alopecia y se pueda recuperar, reestablecer el pelo en los niños que la sufren. Así que muchas gracias por participar y sin más preámbules, doymosle la bienvenida a nuestro experto. El doctor Alejandro Mancilla llega al set de Paso a Paso, médico dermatólogo con formación y experiencia en el diagnóstico, tratamiento médico quirúrgico, prevención y rehabilitación de las enfermedades de la piel, tanto en adultos como en niños. Tenemos al que es enfermedades, especialista en enfermedades y trasplantes de pelo e investigación clínica. Bienvenido, Paso a Paso. Muchas gracias. Doctor, un gusto tenerlo por acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Cuenta el sector, el ámbito de la medicina, que usted es el más de los más en este tema. No vean, realmente a todos los dermatólogos nos toca tratar las enfermedades de la piel, el pelo y las uñas, ¿cierto? Pero como en todas las especialidades hay gente que se dedica algunas cosas a otras, entonces digamos como que mi tema principal es el pelo. ¿Qué es la alopecia? Bueno, entonces alopecia es un término genérico que traduce básicamente sin pelo, eso es como lo que traduciría. Pero es un término que utilizamos para varias enfermedades, no solo la alopecia areata, la utilizamos para varias enfermedades, hay más o menos 20 tipos diferentes de alopecias y cada una de estas alopecias puede tener unas manifestaciones parciales o totales, ¿cierto? ¿Cuál es la areata completamente? ¿Qué es la característica? Entonces, la areata, que es la que sufre Julián, tiene la forma que es en parches o en placas, y tiene una forma que simplemente son pequeños parches o a veces grandes, cuero cabelludo, cuando uno ya no es niño, tiene barba, entonces en el área de la barba o en el vello corporal y está la forma total cuando afecta todo el cuero cabelludo y la forma universal cuando además del cuero cabelludo entonces se pierde el vello corporal, facial, etc. Entonces, digamos como que Julián tiene una alopecia universal, una alopecia areata. ¿Y qué tan común es? ¿Qué tan frecuente? Bueno, pues realmente la noticia no es buena. Ya se ha calculado que el 2% de las personas en algún momento de la vida vamos a tener una alopecia areata. O sea, de cada 100 personas que llueve en la calle, dos, la tuvieron, la tienen o la van a tener en algún momento. Lo que pasa es que ese momento usualmente es temprano. La mayoría de las personas desarrollan el primer episodio, la primera caída antes de los 30 años. Y muchos de ellos, pues por supuesto, son niños. Sí. ¿Y cuáles pueden ser las causas de esa alopecia? Porque nos preguntaba la televidente, ¿puede ser por efecto de algunos medicamentos? En este caso, ¿el estrés? ¿Puede haber algo genético ahí? Sí. Entonces, la cosa es la siguiente. La alopecia areata es una enfermedad autoinmune. Autoinmune quiere decir que mis propias defensas me atacan. Entonces, en este caso, las defensas del cuerpo, que están para atacar virus, bacterias, hongos, cáncer, otras cosas, atacan los folículos pilosos y hacen perder el pelo, ¿sí? Entonces, es un ataque de mis propias defensas porque sí. Entonces, las enfermedades autoinmunes no son solamente la alopecia areata. Hay otras formas de enfermedades autoinmunes y digamos como que la enfermedad es de acuerdo al órgano que ataque, ¿sí? Entonces, esta es una enfermedad, por ejemplo, como el vitíligo, también nos compete a los dermatólogos, donde la célula de defensa ataca las células de color y hace morir las células de color. La artritis reumatoide, entonces, las defensas atacan las articulaciones, etc. En este caso, el tema que cogieron las defensas fue el pelo. Entonces, la alopecia areata es una enfermedad autoinmune. Ahora, yo necesito tener una predisposición que puede ser genética, pueden haber otras cosas, no está muy claro, pero principalmente genética, y tiene que haber algo que me la haga disparar, ¿sí? Me la active, o sea, Julián, antes de los nueve meses no la tenía, a pesar de que tenía la capacidad de hacerla. Entonces, hay algo que se la dispara y en el 60% de las personas se encuentra un estrés emocional como desencadenante, ¿sí? Pero digamos como que ese no es el único desencadenante y no es una enfermedad exclusivamente por estrés. ¿Existe lo contrario? ¿Exceso? Cuando los moléculos pilosos son más pilosos de lo que hay. Realmente, en cuero cabelludo no se notaría mucho si tenemos más pelo necesario, algo que se llama neus de pelo lanoso, donde es un pelo que es muy delgaditico y muy abundante, se ve como si uno tuviera un pedacito de peluche en el cuero cabelludo. Se ve más o menos como Mónica, pero si existiera sería Mónica la que la tendría. Pero en el resto del cuerpo sí tenemos irsutismo e hipertricosis. Hipertricosis sí es en un área donde yo normalmente no cogería pelo independiente de cualquier cosa, o sea, como si me sale pelo en la frente, pelo en la nariz, pelo en el codo, entonces eso se llama hipertricosis. Pero si yo hago, una mujer hace bello en el área donde los hombres lo tomamos, por ejemplo, una mujer que le sale barba, más bigotico del necesario, bello corporal más del necesario, eso se llama irsutismo. ¿Sí? A todo eso le tenemos como... O sea, que sí, más o menos existe. Sí, sí existe, sí existe. Hoy nos concentramos justamente en la alopecia y en la pérdida del cabello, como su nombre traduce, pero para que nos pongamos un poco en contexto y entendamos este tema, ¿cómo crece el pelo? ¿Desde el vientre? ¿Cuándo aparece? ¿Se da por etapas? ¿El folículo? ¿Qué es todo eso? Bueno, entonces realmente cuando nacemos tenemos todos los folículos que vamos a tener en la vida, ya formados, lo que pasa es que algunos no están desarrollados. Entonces durante la etapa de desarrollo, antes de las 12 semanas, ya se están formando los folículos pilosos en todo el cuerpo, ¿sí? Y empieza desde la cabeza hacia abajo a formarse. Cuando estamos en el vientre de la mamá, tipo 6 meses, ya tenemos todo el cuerpo, está cubierto de un pelo que es muy lanosito y es un poquito más fuerte en el cuero cabelludo. Y antes del nacimiento se empieza una muda, que es probablemente la única muda normal que vamos a tener en toda la vida. Entonces, pero empezamos a mudar pues el pelo de la cabeza. Pero estamos hablando intraútero. Intraútero, sí. Entonces en ese momento empezamos a mudar y mudamos la región superior. O sea, empezamos por la parte frontal a mudar y después del nacimiento terminamos de mudar la parte de atrás y los lados. Por eso algunos niños se ven como si les hubieran cortado el pelo como un soldado. Cuando están bebés y es porque están terminando esa muda fisiológica que se da. Entonces nosotros tenemos un primer pelo que llamamos lanugo en todo el cuerpo, se cae el cuerpo, en la cabeza empieza una muda que terminamos ya después del nacimiento y eso es lo que hace que algunos bebés se vean con una pérdida de pelo en forma de anillo en la cabeza. Nacen los bebés y todas las mamás, somos contando los días y pidiéndole autorización al pediatra a ver si los podemos tusar, que porque eso fortalece el pelo, que les hace salir más, que más grueso, eso que tanto es cierto tiene. Realmente ni quita ni pone. Recortar el pelo no aporta para nada para volver a que crezca de otra forma. Lo que pasa es que si hay un niño que está teniendo esta muda fisiológica, pues digamos cosméticamente a veces es agradable motilarlos para que cuando les salga, pues salga parejo, como dicen las mamás. Pero realmente no ayuda para nada, no aporta y tampoco quita. Eso es una decisión de los papás. Supongamos que decidimos hacerlo, muchas lo hacemos y ve uno de los bebés que el pelo empieza a crecerles, así como se les cae por pedazos, empieza también a crecerles como por islas, quedan como un balón de fútbol la cabeza. Sí, entonces realmente cuando estamos bebés todavía no hemos madurado el crecimiento del pelo. O sea, es normal. Es normal. El crecimiento del pelo madura muy cerca de los seis años, entonces durante los primeros años, incluso bebés muy pequeños al año, es normal que tengan como parches de crecimiento, obviamente sin llegar a una área alopésica franca, o que yo vea que el niño lo tenía y luego lo perdió en un área que no está mudando, como les digo, no es el anillito de atrás que se debe mudar, sino que es un área especial donde el niño lo tenía y lo perdió, algo está pasando. Pero entonces en esos primeros meses, que me voy a remitir a la llamada de Juan Camilo, la primera llamada, ¿puede ser normal que se caiga ese cabello? ¿Puede ser normal que se vean esas entradas en la casa de un niño? Sí, claro. Entonces, digamos, la línea de implantación va a depender mucho de la familia, ¿cierto? Entonces, digamos que no es necesario que la niña tenga entradas del papá, pero sí puede verse la forma de la línea de implantación muy parecida a la de la familia. ¿Pero al cuánto tiempo terminan de madurar? Como para que uno diga, no, esto ya no es falta de maduración. A los seis años uno tiene el pelo que va a tener, y sobre todo más evidente en las niñas que les dejan crecer el pelo. En los hombres ese proceso no se nota tanto, pero en las niñas, las niñas a los seis años deberían tener un pelo de muy buena calidad, incluso ya estar creciendo de cierto tamaño. Vamos a la línea porque está Luisa, mamá de Sara y mamá en espera, además. Luisa, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Hola, Leito, hola, Mónica, de nuevo por aquí llamándolos. Qué bueno, ¿qué nos quieres compartir o preguntas? Con muchas duditas. Cuéntanos. Bueno, les cuento. Sara, cuando nació, Sara nació pues con pelito, muy bonita, muy hermosa. Resulta que a los dos meses a Sara se le empezó pues como a hacer la coronita atrás por estar como mucho tiempo acostadita y todo eso. A los tres mesecitos decidimos pues como raparla, porque nos dijeron, no, ya es momentico pues como de que la puedan pasar la máquina para que le crezca mejor el pelo. Le pasamos la máquina y Sara empezó pues como a crecer el pelo, pero de igual forma le quedaron pues como sus laditos, de modo que ella al moverse en la camita, al acusarse, no le corría pues como mucho el pelito. Decidimos no volverla a motilar, decidimos no volverla a rapar, porque pues dijimos, esperemos a que le crezca. Sara ya va para cuatro años, pero resulta que Sara es una niña que tiene el pelo muy delgado, es un pelo demasiado delgado, y aparte de eso, por más que yo le trate de cortar las puntas como para que medio se le vea el pelo abundante, a Sara no le, no le, no le, pues como que no le crece, no le baja el pelo de las orejitas. Entonces ya mucha gente pues también es, ay Sara, ¿por qué no le crece el pelo? Ay, pero ¿qué le pasó a Sara? Ay, eso fue porque usted no se alimentó bien en el embarazo, eso fue porque a usted le faltó comer tal cosa. Entonces nunca había escuchado la verdad que existía pues la alopecia en niños, no es Sara de las niñas pues que como el caso que vimos que tiene por parches, pero sí no le crece el pelo, entonces será normal, no será normal, acabé de escuchar aquí al experto que decía que hasta los seis años no se define totalmente, pero sería bueno, no sé, revisarla, o más bien esperamos a que ella totalmente le termine de crecer el pelo a los seis años. O ya va a ser una niña que va a tener el pelo así totalmente delgado, es que es un pelo muy delgadito y no le crece. El experto Luisa está que se contesta. Muy bien, entonces la cosa es, a pesar de que a los seis años se dé la maduración total, uno sí debería esperar que a los cuatro años hubiera pues digamos como pelo de una longitud mayor a lo que ella nos cuenta, o sea la idea no es que a los cinco y medio estoy muy mal y a los seis años de un momento para otro el pelo, eso es un proceso que se va dando. Entonces realmente la alopecia areata no es el único tipo de alopecia que puede afectar niños, hay otros tipos de alopecia que pueden afectar niños y escuchando a la mamá pues me acuerdo de dos, son poco frecuentes, pero puede pasar y es el síndrome de danaje en suelto y el síndrome de danaje en corto, en uno los pelos que están en crecimiento se caen antes de lograr alguna longitud porque el sistema como que lo mantiene anclado al folículo falla y en otros es simplemente porque el folículo es perezoso y hace un recambio muy rápido, entonces en ninguno de los dos el pelo alcanza una longitud importante, ¿sí? O sea que lo mejor es que consulte. Sí, claro, entonces estos son dos, otros dos diagnósticos posibles y pues se me podrían ocurrir otras cosas al ver... Pero también está dentro del grupo de las alopecias. Claro, entonces alopecias son más de 20 entre las de adultos y niños, ¿sí? Bueno, por infección también. Sí, entonces la cosa es, por ejemplo, la tiña capitis que es el nombre que le damos a los hongos en el cuero cabelludo y el pelo, ¿sí? Me puede producir una alopecia, produce un parche de alopecia que se podría confundir con una alopecia areata y es básicamente porque un hongo está atacando el cuero cabelludo o después de una enfermedad grave, tanto niños como adultos pueden sufrir una caída muy fuerte después de una cirugía, enfermedad grave, una dieta obligada, o sea, hay muchas situaciones que pueden hacer que un tiempo después se caiga el pelo. Entonces, un niño, digamos, como la única posibilidad que existe no es que sufra alopecia areata, hay otros tipos de alopecia que se pueden sufrir y desde ese punto de vista sí valdría mucho la pena pues como una evaluación para tener diagnóstico y poder proponer algún tratamiento. Una que vale mucho la pena mencionar y por supuesto traigo a colación en este espacio es, y no sé si es alopecia, y esa es mi pregunta justamente cuando las mamás en el posparto se nos empieza a caer impresionante el pelo, yo me acuerdo, yo era con la mano llena, a mí afortunadamente no se me notó mucho porque tengo demasiado, pero donde yo hubiera sido una persona de poco pelo... Exacto, entonces, ese se llama efluvio telógeno y es uno de los tipos de alopecia. El efluvio telógeno pasa dos a cuatro meses después del parto, dos a cuatro meses después de una cirugía, de una dieta, de una infección grave, de una enfermedad, de una depresión o de una situación estresante importante, y es básicamente porque el pelo que tenía que seguir en crecimiento entra bruscamente en una etapa de caída, se prepara para caerse y el pelo se demora entre dos y cuatro meses en lograr la caída, o sea, desde que dice, me voy a caer, se demora dos a cuatro meses, entonces dos a cuatro meses después veo esa caída, y en el caso de las mujeres es por dos razones, uno, no sé si notaste, durante el embarazo casi no se cae el pelo, por el tema de las hormonas, entonces lo tienen que compensar al parto, y segundo, el propio proceso del parto funciona como alguna de estas otras situaciones, eso nos juntan dos cosas y hace esa caída, se llama efluvio telógeno, y sí, es un diagnóstico, es una enfermedad. ¿Y tiene cura? ¿Se puede evitar? Si uno no hiciera nada de él igual, se recupera solo, lo que pasa es que si yo tengo otra alopecia, como tú dices, y tengo ya previamente poquito pelo, pues ese efluvio telógeno va a impactar mucho, y el pelo que más se cae es el más largo, entonces mientras lo recuperas va a ser muy difícil, entonces digamos una persona que tenga el pelo muy largo, la familia ya le avisó, la abuelita le avisó, la mamá le avisó, pues puede que no tenga ningún problema, pero alguien con una, digamos una densidad de pelo pobre desde el inicio, con un efluvio telógeno valdría la pena intervenir. Esto suena como a chiste, pero no me quiero quedar con la duda, es posible que genere una alopecia a esas mamás que peinan a las niñas, que uno cree que la niña es japonesa, pero no es que tiene las prensas muy apretadas, que se llama por tracción creo, puede darse, peinados muy apretados pueden terminar creando una alopecia. No, claro que se da, lo veo muy frecuente, a veces incluso va la mamá a consultar por algo, y me llega una niña y lo primero que le digo, no la peines así, eso es muy común. Pero es que además existe la creencia contraria, de que entre más lo jalen, más les va a crecer. No, 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 entonces eso produce un daño del folículo. ¿Dónde está Mariluz? Ay, cómo se perdió este programa Mariluz. Produce un daño del folículo, y esto es más común en niñas que tienen el pelo muy crespo, que para poderlas peinar se los jalan mucho, entonces digamos en la raza negra es muy común encontrar la alopecia traccional. Mariluz. Casi que todas las mujeres lo tienen, y digamos mujer latina, de todas maneras las mamás aquí peinan mucho a los niños, y no a Europa, y los niños salen de cualquier manera, en Colombia las niñas salen muy peinadas al colegio, y eso causa un tipo de alopecia traccional. Pero entonces, mito, jalarlo, templarlo, estirarlo, colgarlas, que duerman con él así, aplancharlo, no hace crecer más. No, 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 antes puede hacer, causar la caída, se llama alopecia traccional. De pelo para regañar y una mucho menos, eso no sirve de nada. Ya volvemos, vamos a una pausa, pausa, pausa. Y a propósito de nuestro tema, llegó como caída del cielo esta grandecita pequeñita. Mamá, mi papá, ¿por qué está peluco? ¿Cómo así, Nico, qué peluco? Sí, mamá, es que tú tienes pelo y yo también, pero el papá no tiene pelo en la cabeza, entonces está peluco, dijo Nicolás, a los tres años, nos deja una de estas grandecitas pequeñitas. Ya regresamos a paso a paso. Hola, amor. ¡Chupi! Ahí está Kevin, es nuestro mamarazzi. Recuerden, paso a paso, arroba telemedellín.tv para enviar sus videos y fotografías. Hablamos de alopecia infantil. Y, doctor, tengo una pregunta que me quedó sonando algo de lo que mencionaba al principio. Bueno, dos en una, promoción. No, no, pero esto puede dar igual en mujeres, en niñas que en niños. ¿Y en qué casos es donde se puede ver afectado las cejas, las pestañas, que no solo es el cabello, es la cabeza? Ok, entonces, si es alopecias de niños, digamos como que la alopecia areata no tiene predilección por el sexo, entonces puede dar en hombres y en mujeres. Y esa es la que más afecta cejas y pestañas. Los efluvios, que también pueden dar tanto en niños y en niñas, simplemente que hayan tenido alguna situación como enfermedad, como la dieta, cirugía, etcétera, afectan menos las cejas y las pestañas, aunque sí las pueden afectar, incluso las uñas. Sí. Y las otras, por ejemplo, el síndrome de anaje en corto, no hay predilección entre niños y niñas, pero el síndrome de anaje en suelto, siempre se ha dicho que hay una predilección por las niñas, aunque yo tengo muchos pacientes, hombres, pues niños, que me consultan por síndrome de anaje en suelto. Esa es más o menos dentro de las que son muy específicas de los niños. Doc, por aquí debemos haber empezado, pero ¿qué es el pelo? Pues porque se habla mucho de que son células muertas, pero entonces, ¿cómo crecen? ¿Y por qué hay tantos cuidados y tantos menjurjes? ¿Eso funciona? ¿Cómo cuidarlo? Entonces, básicamente, el pelo sí son células muertas de piel, o sea, es básicamente piel muerta. Lo que sucede es que en la piel normal las células se desprenden, uno todos los días está voltando las células muertas. En el folículo, que es básicamente como un bolsillito que se hace dentro de la piel, las células en vez de desprenderse se quedan juntas formando una columna que en últimas es el pelo. Entonces, él crece porque abajo se están pegando células muertas nuevas, formando esa columna que sigue creciendo. Ahora, ¿por qué el cuidado? Es porque uno además de querer tener pelo, quiere tenerlo bonito. Entonces, es una fibra muerta, eso ya no se recupera y la única forma de tenerlo bien es cuidarlo. Entonces, es como una prenda de vestir, como el algodón, yo lo saqué de la mata, ya no se me regenera, la sedita ya la botó el gusano, ya no se regenera. Entonces, la belleza del tejido de esa fibra va a depender de los cuidados que yo le dé. Entonces, no va a ser lo mismo si yo lavo el pelo con X o Y cosa, si lo someto a tratamientos, si le aplico calor excesivo, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas van a afectar ese grupo de células muertas en columna. Y esos tratamientos hidratantes, también ahora para las niñas, que los aceites, ¿eso funciona? Entonces, realmente eso ayuda a hidratar el pelo como tal, ¿sí? Eso cambia el aspecto de esa fibra de células muertas, ¿cierto? Como yo tengo un mueblecito de cuero, pues lo veo un poquito desgastado, entonces le aplico algo que me ayude a renovarlo, es lo mismo. O la mesa de la sala que me echa taparras guña. Exacto. Entonces, básicamente esos aceites, las siliconas y todo este tipo de cosas, lo que hacen es como un taparras guños, entonces hacen que se vea mejor y en ocasiones, pues, ayudan muchísimo. Ay, no, este tema del pelo es bastante complicado. Esos factores externos a los que estamos acostumbrados, tal vez las mamás, a peinar a los niños con el pelo mojado, que se pudre, y esto pasa en la vida real, ¿existe algo para hacer que crezca más abundante y que crezca más rápidamente? Porque uno, dentro de los remedios caseros, cuanta receta para el pelo, incluidas las pastillas anticonceptivas adentro del champú. Listo, muy bien. peinar, coger el pelo mojado no está bien porque le dan hongos, ¿sí? Hay un grupo de hongos que necesitan piel muerta, el pelo es piel muerta, humedad y calor para poder sobrevivir. Entonces, el pelo, el pelo húmedo, cogido, es, digamos, como que muy susceptible que este hongo y hay un específicamente uno que se llama piedra blanca. Entonces, parece como unos manguitos, como unas, como si el pelo fuera un rosario. Se hacen unas bolitas blancas muy pequeñas alrededor del pelo, son más pequeñas que una liendra para que las mamás nos capten la atención, pero si uno toca el pelo se alcanza a notar y esto sucede mucho en nuestras niñas. De hecho, hay países donde de pronto no acostumbran mucho mandar a los niños recién bañados para el colegio y que las niñas les cogen tanto el pelo, entonces no lo conocen siquiera, pero aquí en Colombia es bastante común. Ahora, con el tema del crecimiento, sí, sí hay medicamentos para obligar el pelo a crecer más. O sea, yo puedo modificar las características del crecimiento del pelo con medicamentos, yo puedo obligar el folículo a que trabaje de otra manera y gracias a Dios porque hay enfermedades en las que se necesitan. Entonces consultar en caso tal, no automedicarse, ¿cierto? Sí, claro, y sobre todo en los niños, en los niños hay que tener en cuenta algo y es que los niños tienen un cuero cabelludo que es más grande que el de un adulto en proporción, me explico, ellos son cabezones de cuerpo chiquito, entonces la piel del cuero cabelludo, o sea, el cuero cabelludo es muy grande con respecto a lo que sería en un adulto, entonces si yo aplico un medicamento que se me pueda absorber, puedo tener efectos en el cuerpo con solo un medicamento que aplico, mucho más fácil que en un adulto. Doctor, finalmente, porque aquí nos quedamos, de hecho mañana, ya les conté, vamos a complementar este programa también con un tema que tiene que ver con todos los cuidados y todo esto del tratamiento respetuoso, crianza respetuosa aplicada al cuidado del pelo de los bebés, pero ¿cuándo consultar? o sea, yo tengo un bebé, lo rapé creyendo que él iba a crecer, lo volví, lo rapé, ¿cuál es como esa señal de alerta para decir no, aquí algo no está bien? Listo, muy bien, entonces, alopecia por definición es perder el pelo que yo ya tengo, ¿cierto? Entonces, hay que entender que obviamente los bebés nacen con poquito pelo, es un pelo muy delgado, muy corto, ellos van a hacer una muda los dos, tres, cuatro primeros meses donde van a perder principalmente pelo de los lados y de la parte de atrás, como bajando en forma de anillo, los papás interpretan que es por tenerlos acostados, ya hay investigaciones que demuestran que no, que independiente de lo que uno haga van a hacer esa muda, entonces, eso es lo que yo puedo esperar y que con el tiempo ese pelo vaya creciendo progresivamente hasta que a los seis años obtengo el pelo que va a hacer, ¿cierto? Más o menos ya muestra todas sus características. Ahora, cuando consultar, si uno ve que tres, cuatro años, cinco años y el pelo no pasa de cierto punto, como la mamá que nos llamaba ahorita, esa es una alerta o mi hijo ya tiene el pelo completo, yo lo veo con la cabeza muy cubierta, así sea corto, pero empiezo a ver áreas donde hay un espacio y ya pasamos esa época de la muda fisiológica, entonces, esa es otra señal de alerta o tiene el cuero cabelludo inflamado, ¿cierto? Y ya como aplicar ese sexto sentido de las mamás que uno dice, aquí algo pasa, las mamás saben y las abuelas saben. exacto, doctor, pues es un tema extenso, uno cree que pues no es tan común pero empieza uno a hablar de él y esto me pasó, mi hijo, uno empieza a atar los cabos y creo que ha quedado muy claro, bastante completo, sin embargo, mañana nutriremos el pelo y sus cuidados y lo abordaremos desde otro punto de vista, además con los peinados y tendencias y cortes de moda para los niños, aquí estaremos a las dos de la tarde, doctor, muchas gracias. Mañana les vamos a peinar moño a todos, quedan invitados al programa de mañana, nos vemos en Paso a Paso, chau, chau. En Telemedellín seguimos Paso a Paso. Uno con este pelito digamos que sale rápido pero cuando uno tiene una niña o un niño también con el pelo largo ay que como lo peino, que que le he hecho, que la trencita, que el moñito, que como le cuido, que para que esté sedoso.